Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montero 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 Es suficiente para convencerme de que sí te va Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se va, amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Montera Montera Es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Montero Montero Perder mis ojos cuando bailes Perder mis besos en el aire Es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Me lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Montera Montera Perder mis ojos cuando bailes Perder mis huesos en el aire Es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Montero Montero Es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate otra vez, quédate otra vez Lo suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Montera Montera Cerrer mis ojos cuando bailes Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya muy noche puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Montera Cerrer mis ojos cuando bailes Sentir mis huesos en el aire Es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Cerrer mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire, no es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, que algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montera Montera Cerrer mis ojos cuando bailes El primer besos en el aire Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tu eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme, tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montera Es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, no se va Cerrer mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montero 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 Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, lleno a mi corazón roto Por fin mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montera Montera Cerrer mis ojos cuando bailes Sentir mis huesos en el aire Es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no... Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Montero Perder mis ojos cuando bailes, sentir mis besos en el aire Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Por ti mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, no se va Y no se va, no se va, no se va Conterar Cerré mis ojos cuando bailes Sentir mil huesos en el aire No es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Porque mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Cerrer mis ojos cuando bailes Sentir mis huesos en el aire Es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Te lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Conterra 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 mis ojos cuando bailes Sentir mis besos en el aire Es suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiero volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Lleno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Monteras Monteras Perder mis ojos cuando bailes Tienes mil huesos en el aire No es suficiente para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no sé olvidar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida ¡Gracias! ¡Gracias!